Y cuando digo alguien está mintiendo, me remito a la ordenanza 77 barra 08, ordenanza impositiva del año 2009, sancionada en este cuerpo, donde se declaraba 5.220 metros cuadrados, porque para que se entienda, la base imponible que se utiliza para cobrar el cano al duty free shop son los metros cuadrados. En el año 2010, la ordenanza impositiva sancionada en el año 2010, la número 14 barra 10, ellos declaran 6.923,30 metros cuadrados de construcción. Es decir, que hay una diferencia de 1.703 metros cuadrados entre el año 2008 y el año 2009. Pero, en el año 2010, y acá está lo curioso, por eso digo que alguien está mintiendo acá. En el año 2010, el duty free declara que tiene una construcción de 5.220 metros cuadrados. Es decir, el año anterior tenía 6.923 metros, y al año siguiente tenía 5.220 metros. Es decir, achicó su estructura. Y la ordenanza 53 barra 11, la última, vuelven a declarar que tienen 5.220 metros cuadrados. ¿Qué quiero decir con esto? Que durante 3 años, hay una diferencia por año de 1.703 metros cuadrados, que traducido a la base imponible del último mes, del último año, perdón, donde se toma 119 pesos con fracción en metro cuadrado, la Municipalidad de Puerto de Basura ha perdido 202.000 pesos en el año. Lo que necesitamos, y se ha pedido de este Consejo Deliberante, que el Poder Ejecutivo Municipal, a través del Departamento de Obras Privadas, y aprovechando que se encuentra presenciando la sesión el señor Secretario de Hacienda, tome en cuenta la posibilidad de hacer la inspección adecuada a los efectos que la Municipalidad no siga perdiendo. Entonces, si se hacen las mediciones que corresponden, y como resultado final de esas mediciones, existe fehacientemente una diferencia que se pague en forma retroactiva. La Municipalidad de Iguazú está en emergencia económica. No está en condiciones de regalar ningún centavo.